Hola, ¿cómo andan? En el día de hoy les quiero traer el nuevo Xiaomi TV Box. ¿Y por qué nuevo? Porque como vemos en la caja es la segunda generación. Después de varios tiempos, Xiaomi ha actualizado el dispositivo. Y lo tengo acá. Fíjense, esta es la caja. ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque tiene acá, dice segunda generación. Bueno, físicamente es muy parecido. Para los que les interese más, el modelo es el MDZ28AA. Este es el modelo internacional que se puede comprar. ¿Y el precio? ¿Cuánto está el precio? Bueno, el precio internacional, yo siempre voy a hablar del precio internacional porque es muy difícil de hablar de precios locales y en tiendas locales. Entonces el precio internacional tiene un precio de 49 dólares en AliExpress más el envío a algunos países más, algunos países menos, pero ese es el precio internacional. Así que, ¿qué es lo que nos trae en la caja? Tenemos una fuente de conexión con su conector y también nos incluye, acá lo vemos, un cable HDMI, ya que el equipo, nos incluye un cable HDMI, ya que el equipo es 2.1. Y vamos a verlo en detalle. Físicamente es igual, te diría. Tenemos una salida de audio, el puerto HDMI, un USB 2.0 y la fuente. Y el control remoto es un nuevo diseño, tiene una particularidad que aparte de hacer Bluetooth, tiene infrarrojo para manejar el encendido, apagado y volumen del TV. No más que eso, tenemos nuevas teclas de acceso directo, tenemos esta nueva tecla que no sé qué es, lo voy a investigar y si llega a funcionar en mi país algún video, si no, no. Prendido, apagado, Google Asistente, la cruceta y volumen. Es así de simple y les quiero hablar un poco de lo que yo considero que es lo mejor y lo no tan mejor que tiene. Bueno, tenemos un Android 11, que eso está bueno, pero está corriendo sobre un Google TV, o sea, tenemos una capa de Google TV. Seguimos teniendo 8 GB de almacenamiento, que para el año 2023 me parece muy poco, sigue corriendo con 2 GB de RAM y lo bueno viene a pasar en el CPU y en el GPU, que es muy poderoso. El CPU y el GPU son muy poderosos, te diría que es más potente que el Chromecast con Google TV 4K. Ahora, soporta los codecs AB1, otra cosa que no me gusta, bueno, el equipo a mí me gusta, el Wi-Fi es Wi-Fi 5, AC, funcionan las dos bandas, sí, pero ya podría ser un Wi-Fi 6. Tenemos un buen Bluetooth y después tenemos todas estas cosas de características, Doble Vision, Dolby Atmos, HDR10, HDR Plus. Bueno, tenemos un montón de esas virtudes de dispositivos nuevos. Me hubiera gustado que hubiera tenido 16 GB de almacenamiento y por lo menos 3 GB de RAM, pero el dispositivo con funciona muy, pero muy bien. Todos los que son usuarios de Xiaomi, que tenían el famoso TV Box, ese, bueno, esta es la segunda generación. Y también me hubiera gustado que el puerto sea 3.0, este puerto es 2.0. Bueno, lo que quiero es mostrarles la configuración, así que pasemos a ver la configuración. Bueno, lo primero que hacemos, conectamos el equipo, vemos que enciende con el logo de Google TV, hace el primer inicio. Y lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro control remoto. Obviamente le ponemos las pilas y como nos va a mostrar ahora en el dibujito, lo tenemos que parear, tocando los dos botones laterales como en el dibujito. Y si nos fijamos ahí, ahí se está emparejando y nos sale un pequeño sonido donde no lo confirma. Listo, ya tenemos nuestro control emparejado. En idioma, yo elijo inglés, Estados Unidos. Y en la región, en la región que pongo también, español, Estados Unidos. Entonces, en idioma, Estados Unidos y región, Estados Unidos. Yo lo voy a configurar con el control remoto. Por eso voy a usarlo todo con el control remoto. Obviamente, busco mi red Wi-Fi, pongo mi contraseña y tengo que esperar que el equipo se conecte a mi red Wi-Fi y nos va a salir un cartel que dice conectado. Fíjense que ahí salió una notificación de actualización del sistema. Ahora, más adelante, lo voy a ver. Entonces, ¿qué es lo...? Sigue avanzando el sistema y ahí tengo que acceder a mi cuenta de Google. Obviamente, nombre de usuario o contraseña de su cuenta de Google y aceptan los términos y condiciones de su cuenta de Google. Aceptamos los servicios de Google, como ven en pantalla. Y acá le pueden poner. Yo le pongo que me mande información, mantenerme al día. Y me avisa que tenemos el asistente. Yo le voy a dar que le permita a las aplicaciones. Activo el Voice Match y también le doy a activar esos resultados. Esta es una nueva función que todavía no sé qué es. La voy a investigar. Y si es interesante, voy a hacer un nuevo video. Y esto es para poder configurar nuestro control remoto para manejar el TV por infrarrojo. Yo ahora no lo voy a hacer. Cualquier cosa lo informo más adelante. Bueno, fíjense. Ya me salen las actualizaciones. Es ajustando los últimos detalles. Se reinicia el equipo. Y ahí ya estoy en el sistema operativo. Que lo primero que quiero mostrar. Bueno, me voy a ir a configuración del sistema operativo. Con la ruedita que está arriba a la derecha. Ahí. Y lo que les quiero mostrar primero es que estoy en el sistema operativo. Tenemos obviamente un Google TV. Pero de fondo, este equipo está corriendo en Android TV 11. Como lo podemos ver ahí en pantalla. Uh, hay una actualización. Listo. Reiniciar ahora. Reinicio el equipo. Porque me va a salir una actualización. Se reinicia el equipo. Como lo estamos viendo. Y acá, ahora, ya volvió el equipo. Estoy en el home. Ahí me sale una notificación que no sé qué es. Después voy a ver de qué se dedica. Bueno, y lo que les quería mostrar ahora es cómo instalar una aplicación. Ustedes van a tener que tocar el botón. De acuerdo. Abriendo Google Play Store. Cuando tocan el botón del comando de voz, llaman a Google Play Store. Y pueden entrar en Google Play Store. Y acá, en el cuadro de búsqueda, van a buscar la aplicación que ustedes quieran. Pero siempre búsquenla dentro del Google Play Store. Yo, por ejemplo, acá estoy buscando una aplicación para ver TV paga de mi país, que es Argentina. Pero ustedes acá deberían buscar sus aplicaciones. Y lo que, fíjense, ya está. Me dice que la instale. Yo ahora estoy instalando la aplicación. Y cuando la quieren mover, mantienen el botón apretado, mover, y la ponen en el lugar que ustedes quieran. Es tan simple. Les quería mostrar cómo instalar una aplicación y cómo moverla. Bueno, ahora lo que me interesa es probar el Wi-Fi. El Wi-Fi. Primero por Wi-Fi 5. Fíjense cuánto me da. 245 de descarga. Ahí lo están viendo. Y también lo que me interesa es probarlo por Ethernet. Entonces, puedo conectar un adaptador de Ethernet al equipo. Fíjense que ahí apago el Wi-Fi. Y me marca que estoy por Ethernet. Conectando un adaptador por cable de red. Esto que nos va a dar más velocidad. No, más que va a dar estabilidad. Esto sirve para cuando tienen problemas de estabilidad. La señal llega, por ejemplo, al Wi-Fi llega pobre. Bueno, por Ethernet vamos a tener más estabilidad. Y vamos a ver qué velocidad me da conectado por Ethernet. Fíjense que me está dando 188 MB de descarga. Y de subida siempre 30 porque es lo que yo tengo. Y para terminar, les quería mostrar que si ustedes van a la configuración de pantalla, el equipo, por más que sea 4K, ustedes lo pueden usar con cualquiera de todas estas configuraciones. Yo les recomiendo que lo pongan en automático. Pero el equipo funciona con todas esas resoluciones. Si no lo ponen en automático, como lo tengo yo, y se va a adaptar a la pantalla de su TV. Bueno, el video llegó hasta acá. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, me lo pueden escribir abajo en los comentarios. Les mando un saludo a todos y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.